Hay condiciones inmejorables para el crecimiento económico de México. No les va a gustar porque, imagínense, contradecir a un experto es cosa de ver los resultados. Nadie pensó que iba a superar el crecimiento de este año el 3 por ciento. Y claro que yo estoy pensando que vamos a crecer de 3.2 a 3.5.